Amos ¡Tu entusión es podent Boche! ¡ hacked conductor! ¡Solverte que hubiera perdido llor brushing las manos! ¡Puedo usar los ceropos de rojo con antibiotics! A continuación de la llamada la palabra Dios de la iglesia, desde la mañana, se la han conocido y le han conocido a la iglesia. Digo a mí, la voluntad de Dios de la iglesia. Hay por ejemplo a chiaro de la iglesia, y hay que cortar la iglesia, y hay que cortar la cierna. Desde la semana, Les les enseñaremos bien. Nosotros os podemos enseñar en la iglesia, pero también son simples. Los amigos los campos de las personas vemos con nosotros. Por ejemplo, cuando ya tenemos más que no son sus padres, aunque no nos veían. Llegarse a nuestro los que vamos a hacer, ¿cuál va a este? En el número de los 10, el nombre de los 10, Dato y yo yo púhkú mele kíro ta sanhichin más sinakamássan. Ahi na yo mele más queina más sanhichin más sámen de más kainiro juhichichin khune más sinakamássan. Yo tú tía de juáiro jure kánirirotahira. Ahi ro jure kániriroté jure púhkú se kaino ká. Ahi kú jú kú jú tú tía de juáiroté kání ká. Ahi wa jú híyátiare no no más sinchín joa y gátiroté. Ni le jesús sáne toboi nane. Sámen de más kare paíro júdawamá tíriro jire. Júdawis kareote jesure ni tú tí naneño tíro jierare tíro. Paíro júdawíre. Ahi ro tíro jesure once ni siniture. Pútoró, doce joiharimu tí nane anniku. Ahi ya pa makinane mure más sinchín joerakú. Doce joakú sánditare mure más sinchín joihkarimu. Ni siniture júdawá. Doce joiharimu tíro jesús tírole once ni yaure. Júdawis kareina júdustiare no na joa nina. Ti anjoachún jú púskuse tí nane kareinoka. Ahi na tí nanejina tanakasá. Júdawis kareareiro júdustiare jorara. Túsú jú yaúwa músa tóri kíri se júyá yaúwa jierara. Júdawis kareiro já yaúwa se jira. Tíro jú púskutira. Júdawis kareina júdustiare. Júdawis kareareiro júdustiare júdustiare júdustiare. Hay un momento para que un mañana se descanse con otros días. Si hay un momento en el que tutelar a nosotros, no nos vamos. Si tenemos que, luego nos van a descanse y nos van a descanse. Esos son los que nos van a descanse. Si nos van a descanse, nos van a descanse. Las personas van a hacer un poco de tiempo. Si nos van a descanse, nos van a descanse. y en esta foto con la gente el lavoro dices la masa si lleno el trabajo a los niños en la edad a los niños no en la parte a ver ahora aquí Manta chenjo musamera jodurusku bastuatipa, manokandesara, tirao se jure joduruska masiñarada. Vio mehetta jure jure pusku todo tiri dose ta joa hajiu. Anta joa hajiu jure puskure jukkanyaren ari jakpa maskaina di masiñti khitira. Makan riskaaga, basa wa ana. Ni rehesu sanetobu inane. Manta chenjo musamera jure pusku.